Hola, buenos días. Hoy os voy a hablar de la sal. Solo tienes que rociar un poquito de sal por la entrada de tu casa y los resultados serán inmediatos y sorprendentes. Son muchas las contraindicaciones del uso indiscriminado del crudo de sodio, la sal, para la alimentación. Ya lo sabemos, ya que trae como consecuencia hipertensión, problemas renales y retención de líquidos. Sin embargo, puedes ser un gran aliado en la limpieza del hogar. Así que si el médico te prohibió consumir sal, aprovecha esta a usarla para limpiar en tu casa. Repele las hormigas. De ahora en adelante vas a incluir la sal en tu vida. No solo como ingrediente de tus comidas preferidas, sino como un maravilloso ingrediente para la limpieza de tu hogar. Si tienes problemas con las hormigas en tu hogar, no te preocupes más. Ya que con tan solo colocar un poco de sal en donde hayan atacado estos insectos, te aseguramos que no volverás a saber nada de las hormigas. Si tienes problemas de humedad, si tú sientes el ambiente muy húmedo en tu hogar y te preocupas porque no se vayan a dañar tus muebles de madera, o peor, a oxidar todo lo que tengas de metal, no te amargues la vida. Con un poco de sal en solo, tu hogar reducirá la humedad. Solo coloca el sal en donde veas que hay humedad. Verás el resultado. También puedes cuidar la platería. Todos cuidamos nuestros cubiertos de plata como si fueran nuestra vida. Sin embargo, con el pasado de los años es inevitable. Estos se van manchando poco a poco y van perdiendo su brillo. Por lo que dejan de tener ese tono tan bello que a todos deslumbra. Por lo que te recomendamos hacer una mezcla a base de sal. Esta mezcla lleva vinagre y sal. Lo que al entrar en contacto con la plata y otros metales, junto con la ayuda de un cepillo, logrará eliminar por completo las manchas y recuperar su brillo. Y esto es todo en este vídeo. Espero que os haya gustado y lo pongáis en práctica. Veréis los resultados. Muchas gracias por vuestra atención. Y hasta la próxima. Si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros y darle a me gusta. Muchas gracias de nuevo. Que tengáis buen día.